¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponerlo bien, ahí se ve el dibujo que se está formando en el lomo Y acá tenemos la contratapa con esta imagen de Hulk vs Wolverine Y dice simbionte asesino vs simbionte asesino El castigador vs la espía soviética Ustedes ya saben, esto no me gusta Preferiría una descripción de lo que trae, pero bueno El precio sigue siendo de 349,90 Y recargo envío al interior de 20,10 Y bueno, este tomo recopila Venom vs Carnage 1 al 4 Después tiene Marvel Graphic Novel número 75 Que es Punisher vs Black Widow Spinning Dunsday Wet Y Wolverine Hulk 6 Hour Mi inglés es muy malo, ustedes lo saben Del 1 al 4 Y bueno, vamos a verlo por dentro ya al tomo Que tiene 240 páginas Bueno, acá arrancamos con esta imagen Y lo primero que tenemos es Hulk Wolverine número 1 Acá vemos que la tapa tiene un estilo de dibujo Muy diferente a lo que tiene después la historia A ver, vamos a ver quienes son los Acá vemos quienes son los que Los equipos creativos de estas historias Y el año de publicación Según lo que dice acá, esta historia es de 1992 Y la otra también Me parece que no Me parece que está mal esto Bueno, ya se los voy a confirmar Y si no, alguno de ustedes me va a decir en comentarios Que está mal seguramente Porque creo que no Creo que no es de esa fecha Bueno, acá vemos un poco el dibujo de Hulk vs Wolverine Ahora sí, acomodé la cámara Porque daba un poquito de sombra Ahora se ve un poquito mejor me parece Acá tenemos el número 2 De esta historia Como siempre no les voy a contar mucho de la historia Porque no lo leí Pero bueno, el dibujo No es de mis preferidos Pero tampoco está mal Creo que está bastante bien A ver El otro número tiene que estar por acá Supongo Vamos a ver No, parece que no Acá tampoco Acá está El número 4 Sí, me salteé El número 3 Así vemos la portada Ahí está el número 3 Este es el número 3 Número 4 Y último de esta historia Y después de eso tenemos Ven un carnage Número 1 Este sí Lo estaba esperando Me parece bastante interesante Y bueno Los dibujos Se ven geniales Así que Tengo muchas ganas de leer esto Vamos a ver Acá tenemos el número 2 De esta historia Es bastante realista El dibujo La verdad que está Está bueno Es una mezcla De realismo Con mucho efecto de computación Por lo que veo Pero me gusta Acá tenemos El número 3 Y por acá Debería estar el último Creo que son 4 También estos Acá está el número 4 Tengo una portada La verdad que está muy bueno Y este Debería ser el último De esta historia Ahí vemos a Spiderman Y después ya tenemos Punisher Black Widow Spin Doomsday Web Ahí está No alcanzaba a ver el nombre Que Según lo que dice Es del 92 No sé La verdad que A mí me parece Que es un poquito Un poquito más viejo Pero puede ser No sé Acá vemos los dibujos Este es un solo número Uy Se me pasó rápido Ahí ven un poco los dibujos Y en este tomo No hay extras No hay nada Directamente a terminar la historia Tenemos las recomendaciones De Omnipress Y nada más Así que Este es el tomo número 6 Curioso que hayan sacado Este número Que tenía que haber salido En el número 10 Pero igual está Está bien Supongo que En el número 10 Va a salir el que era El número 6 O no sé Si cambiarán todo el orden Pero bueno Esto es lo que salió hoy Así que Nada Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Gracias!